Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a restaurar tu copia de seguridad de WhatsApp. Primero tienen que tener la aplicación eliminada, luego entran a la tienda de aplicaciones Google Play y la descargan nuevamente. Este paso es importante porque como no tenemos la aplicación instalada, entonces nos va a pedir un registro de la aplicación, un número de teléfono y obviamente nos debe detectar el correo, la cuenta con la que hicimos la copia de seguridad. Entonces es importante tener esto en cuenta porque si ya tenemos la aplicación instalada y con conversaciones y con un registro previo, no nos va a dar la opción de realizar la restauración. Entonces una vez que la aplicación se haya descargado, la vamos a abrir como cualquier otra aplicación. Y una vez que nosotros la ejecutemos por primera vez, nos va a aparecer una pantalla más o menos como esta. Aquí pues le damos a continuar y le damos todos los permisos. Permiso para que pueda acceder a los contactos, a los archivos, etc. Una vez que coloquemos nuestro número de teléfono, automáticamente WhatsApp detecta la copia de seguridad de nuestra cuenta. Aquí simplemente le damos al botón verde que dice restaurar para que WhatsApp se encargue de restaurar todas las conversaciones en nuestro dispositivo. Ok, con la cuenta seleccionada. Eso es así de fácil, así de simple. Ok, únicamente tenemos que instalar la aplicación, hacer el registro y automáticamente WhatsApp detecta la cuenta con la que se hizo la copia de seguridad y nos da la opción de restaurar. Ya lo que resta es esperar a que pues la restauración finalice. Y listo chicos, eso es todo. Recuerden que de todas maneras, ustedes siempre tienen la opción de escoger la cuenta con la que ustedes hacen la copia de seguridad. Por eso acá automáticamente detecta esa cuenta y pues nos da la opción de restaurarla. Luego de realizar la restauración, automáticamente los mensajes van a ir llegando poco a poco según la velocidad del internet. Ok, y listo chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado. No olviden apoyar este video con un like, un me gusta y también los invito a que se suscriban a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!